Tiene un arranque atrapante, lo que empieza con melodías y postales de comedia romántica neoyorquina rápidamente vira hacia el thriller psicológico. De movida, no parece ser ideal para el espectador cómodo, que recibe todo digerido. Los golpes de timón sobre el cambio de registro se agradecen, lástima que se repiten demasiado y dejan de sorprender. ¿Por qué Ju la serie que Netflix estrenó a fines de diciembre se presenta con osadía, metiéndose de entrada con el tema del acoso y la obsesión, pero con el correr de los 10 capítulos va perdiendo profundidad, riesgo y se desperfila para alinearse, finalmente, en el pelotón de una ficción correcta? Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Lo cierto es que lo que pinta para Misery la genial película de 1990 con Kathy y Bates se va desdibujando de a poco, con toques de humor que van coloreando a un psicópata que usa las redes sociales para arrinconar a su víctima en tiempos digitales. Y de peligro. El planteo de la historia creada por Greg Berlanti, prolífico escritor, productor y director ubica a Joe, Ben Badgley, protagonista de Gossip Girl, como encargado de una coqueta librería a la que un día llega Beck, Elizabeth Lyle, con ganas de una historia nueva. Imagina que será la del libro que tiene entre manos pero en realidad lo que nace en ese instante es un vínculo que parece sacado de una novela de la tarde y que de a poco va develando sus oscuridades. Porque Joe no es el amable señor que recomienda títulos. O, al menos, no es sólo eso. Joe es un hombre capaz de aniquilar todos los obstáculos que le complican su camino hacia ella. Y aniquilar es uno de los verbos que más le sientan. Lo malo, lo prohibido, lo perverso, todo eso que uno anotaría en la columna de las sombras y de los no convive de maravillas en su manual de estilo. Él quiere manejar la vida de Beck. Y lo logra sin que ella, en principio, lo perciba. El juego de seducción parece más importante que el de la manipulación. El gancho de Joe resulta interesante, pero se desmorona de a ratos, justo cuando el humor o cierta liviandad entran en escena. Entonces, la obsesión imperturbable de él, que lo lleva a hacerlo inimaginable, de pronto parece menos peligrosa en un registro de thriller edulcorado. Una lástima. Punto. De todos modos, sobre el final asoman algunas coordenadas sobre su pasado que ameritan haber llegado hasta ahí. Crítica calificación. Buena thriller psicológico con, Penn Badrly y Elizabeth Lally. Creador, Greg Berlanti. Emisión, Netflix. DX. Creador, DX. 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 ¡Gracias!